Ok, aquí estamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Señores, ha llegado el momento de esa farándula ratrera, malviviente, aquerosa, de ese cotilleo de cuneta que la gente tanto le gusta, que son los chismes, y como a la gente le gusta el chisme, dice que no le gusta, pero le entretiene, aquí vamos a llevarle chisme farandulero, vamos a llevarle cotilleo, vamos a llevarle un sinnúmero de vaina más, y que nosotros vamos ahora mismo a llevarle a todos ustedes esto que la gente llama como el mundo del arte de entretenimiento y el espectáculo, que no es más que la farándula y la falacia y todo lo que es el aparataje mediático. Voy a comenzar con una información acerca del conflicto que mantienen Wilson Sued y Harry Ramírez, dos buenos amigos de la comunicación. Lamentablemente, pues, uno no quiere saber del otro. Aquí la gente, uno se da cuenta cuando llega a una planta televisora que no todos gozan del aprecio ni del cariño, ni manifiestan tampoco conformidad o bienestar cuando alguien entra a un espacio de otra persona o a un espacio, a un entorno donde está otra persona. Esos odios no se habían manifestado. Hasta tanto, Wilson decide salir o deciden ponerle fin a lo que era el convenio que tenían los buenos amigos de la empresa Telemicro con la empresa de Wilson Sued. Inmediatamente se desataron los demonios y afloraron las diferencias entre él y otra persona que trabaja en ese lugar. Miren esto, chequen esto aquí, miren esta vaina. Dicen que Wilson Sued mandó una segunda citación a Harry Ramírez, la primera, chamo, una segunda citación a Harry Ramírez por el asunto de una supuesta difamación, que él entiende que fue difamado porque decían en un comentario que él vendía a bici, no sé cuántas cosas. Entonces, ahora sí, vamos a ver los detalles de lo que Wilson plantea. Dice aquí, Al señor Ramírez, hago pública esta citación, además de hacerla de manera formal, vi algo así y como manda la ley por dos razones. La difamación es un delito internacional grave, hecha a mi persona, así como no haber pagado nunca un peso a Telemicro, sin explicar las razones, insinuando de manera directa que fue por falta de pago o dejando alguna deuda. Fue por esas mismas razones, vía las redes de televisión abiertas, que el señor Ramírez tuvo el valor de hacerla. Para que el señor nos repita lo mismo de la semana pasada con el primer alguacil, este segundo acto de citación se lo entregarán en mañana jueves 21 de febrero, a las 10 de la mañana en el canal donde elabora. Si no lo quiere recibir, amén. Igual depositaron por su domicilio desconocido. Nos vemos el 12 de marzo. Es una segunda citación. Este conflicto parece que pique y se extiende. A mí no me gusta tomar partido en los chimes de otro, ni en los pleitos de otro. Cada quien sabe lo que le corresponde y cómo le corresponde. Hago votos porque el buen amigo Wilson Sued se siga desarrollando en las empresas que está en este momento implementando a nivel de comunicación. Él ha sido exitoso dentro de sus medios. Y hago votos también para que el señor Ramírez, que va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, pues pueda restablecer su salud a la brevedad. Recordar que él pasó por un proceso de una enfermedad... Triste, sí. ...difícil, como es el cáncer de Cologne, y que ha estado manejándose en esos términos. Si verse envuelto en este tipo de situaciones, quizás pudiera generar un estrés sin ninguna necesidad. Ojalá que todos los comunicadores puedan llegar a un acuerdo mediante el diálogo. A veces reconocer que hemos cometido errores a veces nos engrandece. ¿Por qué? Porque somos humanos y cualquiera en un momento de emoción desmedida, una carga emocional quizás mal manejada puede generar que cometamos algún error en un momento determinado. No quiero decir con esto que haya ganancia de causa de un lado o de otro, sino que muchas veces hay pleitos que es mejor, es preferible no continuarlo porque no llevan a ninguna parte. Y creo que en el caso del señor Ramírez, que tiene en este momento un padecimiento de salud, y en el caso de Wilson, que está impulsando un proyecto de muy buena calidad, creo que es innecesario todo esto. Pero cada cual que haga lo que corresponde, como corresponde. La exhortación está hecha y ojalá que mediante el diálogo ellos puedan llegar a un acuerdo. Bueno, estos son algunos de los trozos del comunicado, de la forma en que se disculpó Harry Ramírez en el Disculpas Públicas a Wilson Sued, la Comunidad y Medios de Comunicación Santo Domingo, República Dominicana, mediante el presente escrito, deseo abordar públicamente y ofrecer mis más sinceras disculpas al respetado comunicador de Santiago Wilson, Clemente Tineo Fernández, mejor conocido como Wilson Sued. Por decir en Televisión Nacional, sin prueba alguna, que él vendía visa y que por tal razón no se le daba el visado a los Estados Unidos. Lamento mucho profundamente los comentarios inapropiados basados en interpretaciones que emití en contra, afectado en su persona, honra y dignidad. Mis expresiones fueron producidas en un momento personal difícil, coincidieron con la noticia de que podía someterme a una nueva cirugía debido a una patología de salud distinta a la que enfrento desde hace más de dos años. Reconozco la insensatez de mis palabras y el daño potencial causado a la reputación del señor Sued, a quien respeto con su dedicación, capacidad, profesionalidad, pero al escucharlo tocar el caso de mi enfermedad, me remontó a los difíciles momentos que he tenido que pasar, los cuales no les deseo a ningún ser humano. Es imperativo destacar que mi intención nunca fue perjudicar la imagen del señor Sued ni la de ninguna otra persona. Comprendo el peso de mis palabras al dejarme llevar de la ira el impacto que han tenido. Asumo con humildad mi error. Pero si lo hicimos en televisión abierta, debemos... Exactamente, eso es lo que dice Wilson Sued en este video que vamos a ver a continuación, por lo cual se hizo una segunda citación y este video confirma lo que dice Wilson. Padallos, calumniadores, inventadores y demás... Padallos, calumniadores, inventadores y demás hierbas aromáticas. Hay una confusión con el tema de las disculpas del señor Ramírez. Yo sé que yo los tengo cansados, que yo los tengo hartos, simplemente no me consuman y punto, paran de sufrir. Porque el que dice eso es porque no es a él que le están inventando un delito internacional ni a un familiar cerca. Por eso, y además porque de quien se está hablando es de un tipo que ustedes quieren ver sangre. Cosa que no van a ver. Yo le di 24 horas de manera a la ligera de mi parte para que pidiera disculpas y desmintiera en el medio donde me difamó lo que había dicho por carencia de pruebas porque no existe. Luego un acto de pretencia legal, y ya ustedes saben la historia. Y cuando se esperaba que lo hiciera, lo que hace es mandar un mensaje masivo de WhatsApp que él no escribió. Ajá, tú difamas, tú te buscas un problema, tú le buscas un problema a una familia y a una persona con un delito internacional, entonces quiere que otros publiquen cosas por ti. Es en el medio donde usted me difamó. Pero ya ese plazo también pasó. El día 12 de marzo, nos vemos aquí en Santiago, Dios mediante, para que venga a aclarar la situación. Esta noche, a las 8 de la noche, hablo de ese tema. Chamo, oigan bien, entonces, ustedes saben cuál es el problema de todo esto, que yo voy a volver a hacer lo mismo que hice la otra vez. Dos grandes amigos a los que quiero, que entraña, entrañablemente respeto, que admiro muchísimo, como lo son Wilson Sued y mi compadre Harry Ramírez, al que quiero también muchísimo, y sé que está atravesando por una situación difícil. Deben de dejar eso así. Yo soy, personalmente, yo sé que es una acusación terrible, y que además es una cosa que involucra la embajada de los Estados Unidos, que involucra una cosa muy fuerte, ¿verdad? Esas declaraciones de Harry fueron un momento terrible. Pero yo pienso que a veces hay que perdonar, y sobre todo cuando se trata de gente que está en situaciones como la que está Harry. Quien cometió el error, y vamos a ser honestos, fue Harry, al emprender contra él por un chiste que él hizo, montado en el escenario donde, bueno, se le fue la mano un poco a Wilson también, de meterse ahí, después empezó a... Una chercha, una chercha, pero que se le fue la mano cuando dijo, no, que tiene esta enfermedad también. Pero lo otro es legal y es peligroso. Harry se excedió, Harry lo reconoce, lo hace de una manera quizá no la que quería a Wilson, pero al final está haciendo una disculpa pública, y nosotros apelamos al buen corazón de mi hermano Wilson. Yo se la doy a Wilson. No, es que tú no tienes que dársela a Wilson, es que Wilson lo tiene que hacer conociendo a Harry, sabiendo que... Harry lo acabó fue en Televisión Nacional, en medio que él trabaja, entonces, porque tú me has dado un bese, una cosa... Pero Harry tiene un valor muy especial para todo lo que hacemos comunicación, es alguien al que uno tiene que respetar, que tiene que querer con defectos y virtudes, porque Harry la tiene, igual que todos. Todos tenemos defectos y virtudes, y Wilson es un muchacho joven, que eso no le puede tampoco causar tantos problemas. Él tiene que hacer la disculpa, la va a hacer. Que no lo ha querido hacer, quizá, que no se ha... Porque hay que entenderlo, está en un momento muy difícil. La situación de Harry no es la que nadie quisiera tener. Y la de Wilson tampoco, porque poner a una gente a decir que tiene un problema con la embajada de los Estados Unidos y todo lo demás, es un peligro también, porque tú estás exponiendo el sacrificio de toda su carrera, todo lo que él ha hecho. También, nos fuimos de boca los dos, pidámonos disculpas, vamos a dejar esto así. Yo sé que Wilson tiene un corazón enorme, que no cabe en esta cabina, que no cabe en Santiago completo, por eso ha tenido que venir para acá, porque Wilson es un tipo con unas bondades. Él se mudó aquí ya, vive en un apartamento aquí, Wilson. No se sabe con quién. ¿Verdad? Ni yo tampoco tengo que meterme en eso. Pero Wilson se casó. Sí, por eso, yo estoy diciendo nada. Estoy diciendo que no sé con quién vive, pero que vive aquí. ¿Y qué insinuaciones son esas? Pero que vive aquí, yo estoy diciendo que no sé con quién, porque no conozco a la esposa. No he tenido la oportunidad. Con su pareja, con la que se casó. Con su pareja, ¿no le conozco a la pareja? No, pareja no. La pareja no la conozco. Sigue metiendo el lío, porque está llamando al otro. Wilson es mi padre. Oye, Wilson, te quiero y te amo. Tú no aguantes una demanda. No, pero yo no estoy diciendo nada malo, yo estoy diciendo que no conozco a su pareja. Cuando tú eres casado, ¿cuál es mi pareja? La que estaba aquí hace un rato. No, no, su esposa. Mariel, mi esposa, mi pareja. No, pareja no. Ay, no mi pareja. Oye, yo no voy a una remaja de pareja. su esposa. Bueno, pues Wilson no conozco a su pareja, ojalá y que me invite pronto a tomarnos unos traguitos, ¿verdad? Que como lo hacemos cuando hemos tenido la oportunidad de compartir en Santiago. Wilson, te amo, tú sabes, por favor, bájale eso. ya, ya, ya. Ya está la ambienda. No, cariño, mi cariño, un chinchín, un chinchín, cariño. Bájale mi amor tan bello. Suelte su embarca. Si yo fuera gay me gustara a Wilson. Ah, bueno. Señores, Nati Natasha, vamos a decir las cosas como son. Ay, espera. Ustedes saben, señores, que Nati Natasha es una artista dominicana que pone nuestra bandera en alto, está haciendo buena música, pero hay que decir que después que su esposo, Rafi Pina, está cumpliendo, cumpliendo el pere, en lo barrote, la carrera de ella ha bajado. Ella ha tirado varios cortes musicales, ha hecho otras colaboraciones, pero lamentablemente, la verdad tiene que ser dicha, la carrera de Nati Natasha no está ahora mismo en su mejor momento. ¿Qué sucede? Nati grabó con toquilla, una canción muy bien en el ritmo, un poquito subida de tono, ha hecho unas cuantas cosas, en pocas palabras, la mujer se ha desacatado, pero no prende. A ella le hicieron una pregunta sobre su forma de alimentar, su nutrición, esas cosas, y miren, ¿cuál es su desayuno preferido para ella? Miren la respuesta que da Nati Natasha. ¿Qué desayunas, qué almuerzas y qué cenas? Necesito saber, ¿para seguir la misma dieta yo? Bueno, desayuno huevo, no el que yo quisiera, pero huevo. Claro de huevo. La siento como desesperada, pero el huevo que ella quiere, quizás ella está comiendo de pollo y quiere de pato. No, no voy a contar, a lo mejor ella se refirió al huevo frito y ella lo está tomando, lo está comiendo. La mala clara. Quizás ella está comiendo, quizás ella está comiendo, le falta la yema. Quizás ella está comiendo un huevo blandito en la mañana, se está comiendo el huevo duro, quizás no está tomando el vaso de leche. Yo lo que creo que a ella le falta esa cosa. Le falta yema. Vemos a una Nati como un poquito desesperada, no sé si es por falta quizás de... De huevo. De huevo. De huevo. No, no. De huevo. De heredad. Y esa no era la Nati que yo conozco, que muchos conocemos, una Nati reservada, una muchacha hacía cosas... Antiaguera. Una música limpia, pero yo siento que después que Raffi está detrás de los barrotes, Nati, la carrera de Nati Natasha no ha sido la misma. Pero, Jay, pero evidentemente que no puede ser la misma. Le he visto bajita de sal. Porque el que tiene el control... Exacto. Aquí tenemos que separar la paja del trigo. Ey. El huevo de la yema. Oigan bien. Claro, es verdad. Y también un vaso de leche. Está bien. Oigan bien. El que tiene el control del negocio, ella es la artista, pero quien administra el negocio es Raffi. Esa es la verdad. El artista que Raffi agarró en la mano, él, claro, fuera de los barrotes, lo catapulta hasta el cielo porque él sabe cómo es el negocio. No sé si tú sabías que el papá de Raffi, Rafael, era el que tenía el negocio en Puerto Rico de la música. Que llevaba a los dominicanos de aquí para allá. El que manejaba la música como era. Entonces, Raffi aprendió el negocio, ahora está con los géneros urbanos actualizados a los tiempos. Lamentablemente, Natalia, como la conocemos todos, los que la conocemos desde Santiago, ella puede ser artista, puede conocer de negocio, pero no tiene las destrezas administrativas que tiene Raffi. El truco de cómo colocar la cosa que tiene Raffi no lo tiene ella. La clave, los hilos, ella no lo mueve como lo mueve Raffi. Claro que no. Lamentablemente. Pero está desesperado, Julio. No, yo no digo desesperado, yo digo que su carrera hasta cierto punto se ha detenido porque Raffi está trabajado y no puede cumplir con el proceso correspondiente. Pero ella saca música, 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 música y no pasaría ahí. Una cosa es que tú saques música, 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 pero cómo tú distribuir esa música y cómo posicionar. El que tiene el truco es Raffi. Olvídate de esa vaina que tiene los poderes a quien respetan sin ánimo de quitarle crédito a ella, pero a quien respetan la industria es a Raffi. Eso es verdad. Esa es la realidad. Entonces, tú no puedes obviar esa situación porque estaría cometiendo un error y estaría cayendo en algo que pudiera ser una inobservancia. En otro orden, el amigo Sammy lo vi el otro día en un sitio. Volvió la musa. Parece que Sammy encontró otra vez su camino. Qué bueno. Él dice que estaba sufriendo ataques de ansiedad, que estaba viviendo depresivo. Es algo que le pasa a todos, pero en un escrito donde él había ofrecido a través de sus redes sociales y se tenía tanto tiempo sintiéndome sin ganas, sin fuerzas de nada por una ansiedad que no me dejaba fluir. Desde hace unos meses, Dios hizo su obra en mí y tengo que decir que como me siento de bien, sano, con fuerza, sin un ánimo tan grande, ahora mismo puedo confirmar que me ha dado una nueva oportunidad para seguir trabajando y creciendo. Ojalá que Sammy pueda volver otra vez a encontrar la esencia de lo que lo llevó a ser uno de los mejores productores musicales del país. ¿Y la carajita? Me dicen que estaba otra vez. Porque si él está depresivo y cosas así entonces y la muchacha. ¿En qué está el arroz? Miren, hay un video. Ellos son intermitentes, ellos van y vienen, que si hoy estamos, mañana no, y Ross. Yo no sé realmente porque ese otro también. La varada, está estática. Está estática también, una muchacha con tanto talento. Miren. Yo siempre he dicho, lo que se pone en redes sociales es azar. Hay una cosa, hay un video asqueroso, vamos a llamarle de alguna forma. Es una moda que se ha hecho viral de escupirle en la boca a personas, el artista y después hacen una serie de chuleos y una serie de cosas. Es una cosa que a mí me parece de la cosa más aquí antes que he visto. Esto sucedió en Nueva York, lamentablemente, yo no voy a ponerle el video, no me lo pongan, por favor, no quiero el video. No, 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 pero voy a poner, sí, algo que subió luego de este video en el que interviene la querida Jen Quesada, amiga mía de muchos años, pero luego de eso, Jen Quesada ha publicado esto porque mucha gente se fue como a decirle con Choyen, tú tienes tus hijos, como que le daban consejos a otra mujer, después de vieja, ponerse charlatana. Entonces, ella publica esta cosa en sus redes sociales, en su history. Yo soy una chamaquita que no me meto con nadie, no jodo con nadie, pero cuando me mencionan a mis tres ángeles, me pongo bruta y no cojo esa, no soy tal cosa, no le tengo miedo a nadie y yo soy una madre del 100%, para una azarosa venga a meterse a mi live, a hablarme cosas, a mí hablar de mis hijos, nunca me he metido con tus hijos, buena, y por ahí para abajo. Ah, pero esa es ella, la de la foto. Esa es Jen, mi amor, ella fue la que hizo la vaina. La del video que salen escupiendo es Jen. Hay una, ese video se hizo viral, yo ni lo vi, ni quiero hablar de eso, porque que ya eso es algo asqueante, asqueante, se ha vuelto una moda, tú sabes que aquí hay un artista que le encanta eso, que sufre de hacer eso, saludos para el nene, la amenaza, en los conciertos empezó a escupir mujeres, pero yo lo que digo es lo siguiente, con toda esta enfermedad de transmisión, parece que no se ponen a pensar, de que eso le puede traer una mala consecuencia, pero como aquí todo el mundo explica también hace intercambio de ese tipo. Concho, pero que está bien, tú no puedes hacer, pero que en público hace eso, pero una cosa y que vuelen eso, vuelen eso, no, no hay que volarlo, porque son cosas que suceden y que uno tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo, ahora bien, lo que haga un adulto no tiene nada que ver con los hijos, o sea, los hijos es otra cosa, porque yo tengo experiencia, porque tengo amigos y amigas que han trabajado en películas, incluso triple X y son los mejores padres del mundo. ¿Tú has trabajado en eso? No, yo no, ¿y cómo? ¿Con quién? ¿En la de Triple Romo? Para eso hay que tener, no, 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 triple X. Yo hice una grabación una vez. Triple X no, pero tengo amigas, una amiga internacional que es actriz. Me pagaron, me pagaron para eso. Ajá. No, pero no para participar, sino yo tenía una logística, cuando tenía la publicitaria de los equipos, me lo alquilaron y tuve que firmar una vaina, un acuerdo de confidencialidad. De confidencialidad. Hasta por demanda, sí. Yo tengo una amiga internacional, actriz porno, que es muy buena actriz porno y ella es una madre abnegada. ¿La licenciada sabe eso? No, no, porque eso es cosas de verdad, amiga. No, no, nada que ver, yo no, 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 porque eso es su vida personal y yo eso lo respeto. Yo trabajé con ella, ya no somos tan amigas, hace mucho que no nos comunicamos, yo trabajé con ella en una serie, no, en una serie de televisión, trabajé con tres de esas muchachas que son... ¿Con tres vagamundas? No, tres artistas. ¿Tres vagamundas? Argentinas. Y eran tres de las más famosas argentinas. Claro, yo dentro del margen, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos bien? Y todo lo demás. Después en el transcurso, ah, mira, yo trabajo, oh sí, mira, esos son algunos de mis videos. Y yo, pero Dios mío. No, 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 porque no había, no había, no había, ¿cómo se llama eso? No había ningún tipo de interacción entre nosotros, ellas iban, grababan y se iban. La llevaban a un hotel y quedaban por allá, yo no tenía nada, absolutamente nada que ver con esa persona. Miguel Alcántara, yo, eso se llama taquicardia, que fue un programa, un proyecto que se hizo internacionalmente, y no era una cosa sexual, sino de, de humor. Ok, era de humor, tres vagabundo. Bueno, necesitaban tres mujeres voluptuosas, tres cueros, ¿no? No, tres mujeres voluptuosas que trajeron a Argentina, preciosas, pero eran unas mujeres, ya tú sabes, eso era un cuidado, no le pueden poner la mano, que yo qué, no pueden, yo era saludar, ¿cómo está? Bien, hola, bien, ah, vamos a grabar la escena, pum, pum, se acabó y se fue, cada quien por su lado. O sea, no le pueden poner la mano, pero este acababa con, con, con la vaina esta de, ¿cómo se llama? Esta channel, que así que, uy. De vaina, de, de, no había ningún tipo de acción sexual, ni nada, o sea, simplemente eran mujeres muy hermosas. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Oh, voluptuosa, o sea, ¿a qué se dedicaba? En su país, o en otros países, no sé dónde, eran artistas porno. Y aquí no, aquí no. Aquí eran actrices, invitadas. ¿Y cuál era la diferencia de allá y aquí? Oye, que va allá. El calor, la vaina. Que allá era, que allá era contratada por una cosa, y aquí. Y aquí. Y por otra cosa. No, por aquí le pagaban por otra cosa, y ellos daban otra cosa. No se las aban, no me interesa, no me metan en eso. Ey, cuidado.